¿Quién es ese Pokémon? ¡Venga, vamos a cogerle el primer sobre! ¡Ojo! Simons ¿Pero este quién es, tú? Venga Siguiente El Gignac este ¡Buah! ¡Buaten! ¡Ojo! ¡Ojo, Kevin Prince! ¡Buaten! Para un equipo de estos africano ¡Ojo! ¡Drogba! ¡Didierdrogba! ¡Ojo con ese ritmo! ¡Venteke, chavales! Ahí está Uno de los dopados ¡Venteke! Ya tenemos de momento delantero Venga, a ver si toca un Draxler O alguno de estos guapos Ahí para la europea ¡Guasa! ¡Ojo, Xavi! ¡Ojo que toca, Xavi! Ahí está Xavi, Realmeireles Bueno, vaya medio del campo Que vamos a tener ¡Qué asco de KSI! La gente no ha jugado a otra cosa Pues sí Los L1 triángulos desde su casa Lo hace todo el mundo, tío Yo me quedo loquísimo ¡Ojo! ¡Mesuto Zil! ¡Mesuto Zil, chavales! Que encima lo tiene un poquito más dopadillo Que en el Ultimate Team normal ¡Mesuto Zil! Ahí está A Cacho le tocó Messi Es que Cacho es un personaje Es un... Vamos Le odio a Cacho No, en realidad no Es buen chaval ¡Ojo, Sturridge! ¡Sí, señor! ¡Y Mertens! ¡Uf! ¡Qué buena! Yo prefiero a esta antes que 20 Que 90 de ritmo 83 de regate 78 de tiro Sturridge Ahí está ¡Ojo! Valery ¡Vaya mierda! ¡Curtuas! ¡Miquel! ¡Miquel! Me dijiste que me iba a tocar Courtois Y me ha tocado Courtois ¡Miquel! ¡Chavales! ¡Tenemos portero! ¡Tenemos portero! Tibu Courtois ¡Joder! ¡Eso es! ¡Tenemos portero! Seguimos ahí ¡Venga! ¡Venga! 150 Hay que llegar a 150 likes Por lo menos, ¿no? Si estamos 150 Venga Si no me largo Me voy de aquí Si no me mostráis cariño Y aprecio Venga ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Sí, sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cristiano! Ahí está Cristiano Ronaldo Ojo que lo voy a poner en Twitter ¡Ojo! ¡Cristiano Ronaldo! ¡Señoras y señores! Ahí está ¡Cristiano Ronaldo! Vamos a ponerle por Mertens Sí, sí, sí Primera vez En la historia Que me toca Cristiano Ronaldo Y no lo puedo ni vender Ni hacer nada con él ¡Pero me ha tocado Cristiano! ¡Me ha tocado Cristiano! Voy a hacerle una foto con el móvil Gabriel Ojo, ¿quién era ese? ¡Ojo! Zirkov Gianquerini MCO ¡Ojo! Ahí está, chavales James Rodríguez Pero sale de MI, James ¿Por qué sale de MI? ¿Me lo podéis confirmar? Vale, la selección jugará en esa posición Imagino O la oscuridad ¿Cómo te puedes llamar oscuridad? Marco Rubén Bueno, va de mierda, ¿no? De sobre ¡Lionel Messi! ¡Lionel Messi! ¡Lionel Messi! Y Xavi repetido Pero ¿en qué streaming vais a ver a Messi y Cristiano Ronaldo que toquen en vuestra vida? ¿En qué streaming vais a ver eso? Seguro que ha habido alguno que ya ha tocado el golf Vamos ya, chavales Ahora Lionel Messi Ahora voy a ver vuestros comentarios en el chat cuando lleguéis a ver a Messi Y me voy a reír un poquito No se va a saquear mucho beneficio porque no se pueden vender los jugadores Cristiano y Messi me lo voy a tener que tragar ahí Para toda la vida ¡La Bechi! ¡La Bechi! ¡Vamos! ¡Vamos! Que yo juego con extremos, joder, eso es La Bechi Seguro que es el que está haciendo la broma de Ibra o algo así Vamos a ver, Keita Dos jugadores Ojo vaya, ojo a este, que velocidad Que velocidad el inglés Y Keita, también ¡Messi, chavales! Que me toca otra vez Messi ¡Otra vez me toca Messi! ¿Pero esto qué es? Pero, 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 pero Vamos a ver, pero vamos a ver ¿Estáis viendo Lo que estoy viendo yo? ¿Voy a descartar a Messi en riguroso directo? ¿Voy a descartar a Leo Messi En un streaming? En mi vida pensé que iba A descartar a Leo Messi A eso, suscribís, me seguís en Twitter A ver si llegamos a 10.000 ¡Riveri, por favor! ¡Por favor! ¡Riveri ahora! Es que lo estoy flipando Es que estoy flipando Es que, es que, es que Es que, es que no sé Es increíble, tío O sea Otra vez para el Twitter Es que, es que Pero, pero este pack opening ¿En serio? ¿Es en serio? Me vale, me vale Ojo Méndez Ojo ¡Suárez! ¡Suárez! Eh, yo ya estoy flipando Yo ya, es que estoy flipando Estoy flipando Es que es increíble Y me toca Suárez Eso es Cuatro de filigranas Cuando decían que tenía cinco No sé si fueron troles o qué Suárez Esto es impresionante Esto es increíble Ahora Suárez Bienvenidos a todos, chavales A un Road to Mundial Fijaros el equipo que nos creamos Aquí está Cristiano Ronaldo Que tenemos por ahí Vamos a ver, aquí Sí, Lionel Messi Vamos a hacer un Mundial Con Messi y Cristiano delantero Da igual la compenetración En este vídeo Vamos a hacer un Road to Mundial Y vamos a ver Con la fase de grupos El primer partido Ya sabéis Hay tres partidos Primero en la fase de grupos Tenemos que pasar Para luego llegar a octavos Nos hemos enfrentado A un equipo bastante bueno Con Química 100 Lo ha montado muy bien Ahí el Kun Agüero El Salahui y demás La verdad es que estoy sufriendo Mucho lag en este modo de juego Fijaros Messi la primera jugada Messi asistencia para Cristiano Cristiano que se va solo Frente al portero Y gol Minuto 5 Gol de Cristiano Ronaldo La pareja Messi y Cristiano Da igual la química Da igual la compenetración Que de momento funcionaba bastante bien Y bueno pues eso 1-0 Gol de Cristiano Sufrí en todos los partidos Fijaros esta jugada por ejemplo La saco mal ¿Vale? Error mío Luego recupero el balón Se la lleva Y gol Gol en contra Ahí está el gol de mi rival Me da mucha rabia Que la consiga con un defensa Que me la quiten así Como así Y ojo al minuto 28 Porque se la lleva Agüero Se la vuelvo a quitar Se la vuelvo a hallar Se la vuelvo a quitar Y se la lleva Agüero Perfectamente solo O sea Mucha mala suerte De verdad En los dos goles En los dos goles Que fueron muy parecidos Aquí incluso se la quiten Todos veces Pero Oye Mala suerte El primer partido Que como veis lo perdemos Y bueno pues Vamos a por el segundo partido Segundo partido Que tenemos que ganar Obviamente Fijaros que equipo Cristiano Ronaldo Van Persi y Robben arriba También Kedira Meireles Casillas de porteros Añá Bueno Gibbs Un equipo bastante bueno Y fijaros que Mi rival va a empezar Con este jugador Este pase Que yo pensaba sinceramente Os lo digo Que era fuera de juego Pero no No fuera de juego Llega Robben Y gol Courtois De verdad os digo No me gusta nada O sea No me está Casi cada tiro que me han hecho En el juego mundial Era es gol No Mentira Está dopadísimo Fijaros En esta jugada La deja pasar El tiro Y ojo Ojo Fijaros el lag Fijaros que no me invento El lag en esta jugada Gol de Ozil Ozil que bueno Estoy casi por hacer una review De Ozil Porque lo de Ozil Es increíble No lo había probado Ozil Y me está encantando Ozil No sé si en el modo de juego Este controla mejor el balón Pero se regatea muy bien Ojo a Messi A la asistencia Para Ozil Precisamente Llega Ozil Y gol Dos a uno Marcaba Ozil Ozil que bueno De verdad Es un espectáculo ese hombre Como veis Cristiano Sacándose el rabo Totalmente Balón de Messi Y golazo de Messi De falta Ahí está Gol de Messi De falta Mucha calidad En ese golpeo ahí Y Messi dando Buenas asistencias Ahora marcando un gol de falta Buen regate Me está gustando Messi Messi que tampoco Lo había probado En Ultimate Team normal Habla muy mal la gente de Messi Pero Messi muy bien De momento Bueno Cristiano ahí Deja el defensa Completamente en la mierda Y marca el otro gol Cuatro a uno Estábando de liga Ventaje Vamos a ver Cristiano Ha marcado Messi De falta uno Ahora le toca Que pruebe Cristiano Vamos a ver Y gol de Cristiano Madre mía Chavales Dos goles de falta Con dos jugadores distintos Uno con Messi Uno con Cristiano Madre mía Mucha calidad Fijaros ahí Cristiano Se preparó Se perfiló Cristiano Y pam Un jugador muy barato En el normal Que si tenéis una serie Sale muy bien Balón para Lionel Messi Vamos a ver Messi Messi Que no falla Uno a seis Chavales Uno a seis En esta fase de grupo Segundo partido Y ojo al último partido De la fase de grupo Porque necesitamos ganar Para pasar Y nos enfrentamos A un chaval Con Neymar Con Hull Con Bernard Con Vaca Con Ramos Si señor Ozil que la va a poner Y quien va a rematar Ahora ahí está Ogbona Ogbona Que insisto Gran jugador Estábamos en el minuto 66 Este partido Que estaba costando Un poquito Cristiano ahí Otra vez Gran regate Se la lleva por encima Se la quitan Pero Cristiano Fijaros El cuerpo que tiene Es que Cristiano Es superior a todos Cristiano Vamos a ver lo que hace Madre mía Cuando se va Cristiano Corre 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 Madre mía Golazo De Cristiano Ronaldo Es impresionante Lo de este tío De verdad Y ahí está Octavos de final El primer partido Contra un Guiri Se supone Porque tiene el escudo De Inglaterra Y un Guiri Que tenía un equipo Europeo Con bastantes españoles Como estamos viendo Que iba a empezar el partido Con un saque de esquina Y gol de corner Ahí está Gol de cabeza Empezamos perdiendo Octavos chavales Y minuto 25 Bueno Minuto 33 Vamos a ver que inventamos Va Cristiano Ozil Ozil El pase es perfecto Y Cristiano Con esa potencia que tiene Como ya sabéis Se la lleva Amago de Rabona Se mete hacia adentro El pase es bueno Y quien marca Mesut Ozil otra vez Todo un toro este hombre Balón para Sam Sam que Bueno lo hace muy bien Balón para Lionel Messi Y Messi que va a marcar Otro gol Ahí está Vamos a decir que prefiere Tocar en corto para Wiesel Vamos a ver Wiesel Golazo de Wiesel 3 a 1 Cuintrao Cuintrao que aparece por el medio No sé por qué Balón para Sam Y Sam que va a hacer el cuarto 4 a 1 Gol de Sam Y ataca al rival Ojo que ataca al rival Diego Costa toca para Benteke Y Benteke que va a hacer ese gol Gran gol De mi rival Ahí está 4 a 2 Ahí está el rival desesperado Messi con el Rolando Chop Entradona Messi Va a Cristiano Y va a marcar el gol Ahí está 5 a 2 Balón para Messi 5 a 2 Esto está terminado prácticamente Se gira muy bien Wiesel Toca para Ozil Y Ozil que va a llegar Y va a hacer eso El 6 a 2 Y pues aquí lo tenemos Cuartos de final Otra vez contra un Contra un inglés Se supone También escudo inglés Y fijaros que tiene Cartas de atributos subidas O sea los jugadores subidos De atributos Ahí está Tiene un equipo bueno No está mal Fijaros Ozil en la jugada Que está haciendo por Madre mía Me suto Ozil la jugada El tiro y Ojo Y el gol De chupa gol Hay Wiesel Marca el 1 a 0 Royce que se va ahí Pues corriendo Sin más Centra Y ¿Qué pasa? Pues que Cazorla Marco gol de cabeza Teniendo yo a Gobona ¿Os lo explicáis alguien? Yo tampoco De verdad Balón al hueco para Messi Fijaros Messi Tranquilamente Golazo de Messi O sea Y estamos en la primera parte Vamos a ver Cristiano Madre mía Cristiano La que está liando ya Balón para Ozil Y Ozil Otro gol más de Ozil Si es que veis Ozil no tiene buen tiro en la carta Pero es que no falla ni uno Para Cáceres atrás Yo voy a presionarle Pues claro Voy a presionarle Y ¿Qué pasa? KSI Y me lo como totalmente Para defender un KSI Lo mejor es coger un defensa De los de atrás A punto Hubiera sido un gran gol Y Messi le hacen un penalti clamoroso Como veis Pues eso Aunque nos marquen Gol de cabeza Aunque marquen K6 Nosotros a intentar Pues a 4-2 Y bueno Ese partido acabó 6-2 Pero se me fue la Se me fue la capturadora O algo mal Pero bueno Acabó 6-2 ese partido No hemos podido ver el sobre Que me tocó Pero bueno No tocó nada seguramente Y vamos con otro partido Este es el partido ya de semifinales Ojo que estamos en semifinales Vamos a ver con Trao Que ya estamos llegando a la final Y quedan 30.000 monedas Y 3 sobres Ojo Eso hay que ganarlo Balón para Lionel Messi Messi que se gira Que bien lo hace Messi Y el rebote Le va a llevar aquí A Fabio Cointrao Fijaros que pase de Ozil Para O sea de Messi para Ozil Y Ozil Otro gol más de Ozil Y otro gran pase de Messi La compenetración es que da igual La química da igual El chaval se rayó Con el 2-0 Y se piró Bueno final Llegamos a la final del mundial Chavales Ojo que hemos llegado a la final Y otra vez contra Unguir Y todos contra ingleses Cristiano que toca Se la quitan Ronaldo que se tiene que ir Hacia la banda Vamos a ver Cristiano Ojo al regate Ojo Ojo Ronaldo El reboteo spin Ojo Ronaldo La bicicleta Ronaldo Golazo de Ronaldo Golazo de Cristiano En la final Cristiano Ojo Messi Se va Messi Encara Messi Sigue Messi Madre mía Messi Tira Messi Ojo 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 a eso Ojo a eso Gol de Messi Se lo dan a Messi La jugada de Messi Ha sido brutal Fútbol espectáculo Pero bueno Cristiano Madre mía Madre mía Cristiano Cristiano con el amago Cristiano Madre mía Hombre Que golazo Que jugada Fútbol espectáculo En la final Chavales 0-3 3-0 Y vamos a ver el rival Con que nos sorprende Con un centro Ahí está Llega el balón a cross Y gol Primera llegada Y primer gol Bueno madre mía Ronaldo Bueno madre mía Ronaldo Con el rabo Madre mía Ronaldo Que droga llevas hijo mío Vamos a la segunda parte Wiesel toca para Messi Messi que se va completamente solo Tranquilo Pin 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 Y gol de Messi Messi Cristiano Que pareja chavales A ver si me toca a Robben El centro de mi rival de corner Y gol Otro gol de cabeza Ahí está Pues nada 2-5 Gol de cabeza Para variar Saca a San Toca para Messi Vamos a ver Messi 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 por aquí por allá Messi 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 Y el tiro Llega el balón para Cristiano Cristiano Otro gol de Cristiano Otro gol de Cristiano Bueno no sé si este fue el hat trick Este Ojo el balón para Elía Elía que es imparable ahí No le puedo pillar Y gol 3-6 Todo lo que me llegaba Me marcaban también Es verdad macho 3-6 Ojo minuto 90 Esto está acabado ya Y otro gol de corner Que asco Bueno en fin 4-6 chavales 4-6 da igual Los últimos goles Hemos ganado ¡Suscríbete al canal!